Me parece que estamos trabajando en una empresa en la que ellos van a reclamar la basurera de la ciudad. En el caso de que los trabajadores de la ciudad, ellos van a empezar a trabajar para reclamar la basurera nacionalidad. Pero también van a empezar a clausurar ese basurero. Nosotros como en un planeta, estamos presentando ese basurero a la empresa, a la que clausure ese basurero y se haga un nuevo reclamo. ¿En qué les puedo ayudar? Si me comprometo a hacerlo con ustedes, en platicar yo con la gente de la empresa y ver de qué manera pudieran ustedes caber en el programa, en la estrategia que ellos tienen en el tema de la recolección de basura. Que quizás no sea lo mismo como hoy trabajan, pues no. Quizás, muy probablemente, no vaya a ser lo mismo. Pero que quizás sí puedan estar incluidos dentro del plan de trabajo. Aquí al interior de la oficina. Están proponiendo a los que ellos como quieren tener conflictos para salir a los que quieren trabajar en paz. Y con lo que estamos buscando es que en San Juayo... ...de la basura. No nada más en las calles, sino en esa bomba de tiempo que nosotros tenemos en el basurero. Ese es el objetivo, muchachos, de lo que hoy se está realizando, de lo que hoy se está trabajando. Y en lo que se pueden estar haciendo mesas de trabajo con ustedes y diciendo, a ver, pueden entrar en este esquema, en este esquema, en este esquema, en este esquema. Es como lo podemos hacer dialogando y sentándonos a trabajar, muchachos. Vamos haciéndolo de esa manera. Si quieren, ¿qué horas son? 8.25 8.25 Nos vemos, si quieren, a las 11, ahí en el auditorio. ¿Les parece bien para ahorita platicar con los muchachos? Tengo unas reuniones pendientes, esto no lo traía en la agenda. Y nos vemos a las 11, ahí en el auditorio. Me llevo incluso a uno de los representantes de la empresa. Y empezamos a avanzarle y a trabajarle. ¿Qué ocupo de ustedes para empezar? Una copia de su credencial, para que se la lleven y ver si de una vez podemos entrar en el esquema de trabajo, de una vez empezamos a trabajar con ustedes. Entonces, entiéndanos, lo que nosotros estamos buscando es que nadie salga perjudicado. Al contrario, que esto es un proyecto muy benévolo para todo Zaguayo, para toda la región, porque al final ese basurero impacta en el tema ecológico ambiental, a toda la ciénaga de Chapala. Y que hoy estemos pensando en clausurar ese lugar, pues va a ser de mucho beneficio. Basura va a seguir habiendo, negocio va a seguir habiendo, negocio. Porque ustedes más que nadie lo saben, la cantidad de basura que se tiene en ese lugar. Pero hoy estamos buscando que sus nietos, sus hijos, nuestras hijas, todos, vivan en un mejor Zaguayo, más limpio. Porque hoy pues nos comemos a veces ya hasta la verdura o la carne, con ciertos químicos, etcétera, que de ahí brindan, desgraciadamente. Vamos haciéndolo de esta manera, a través del diálogo, muchachos. A mí me gusta dar la cara, hablar las cosas de frente, así como estamos ahorita aquí platicando. A mí me gusta atender las solicitudes, pero a través del diálogo y llegando a los hechos. Estamos llegando a avanzar, a hacer las cosas. Entonces, vamos haciéndolo de la siguiente manera. Nos vemos a las 11 ahí en el auditorio, haciendo estas dos reuniones que tengo aquí pendientes. Me llevo al representante de la empresa y vemos en qué esquema podemos ir trabajando. Estos papeles que traigo yo aquí son puros recibos. De que estuve pagando yo aquí, de que estábamos pagando una cota del basurero. Estábamos pagando una cota, son puros recibos de... Son de hace cinco años. Eso lo vemos allá. Porque sí hay que diferenciar bien lo que, como otra gente estaba trabajando. Por eso es que si querían, para cobrarnos una cota, da como... Si no pasa nada, podemos ir apoyando. Si seguimos apoyando. Bueno, la negociación la hacemos ahí con calma. Me llevo una sillita, un escritorio, un pizarrón y vamos escribiendo ahí cómo trabajan hoy, cómo se pudiera trabajar y cómo llegamos a un arreglo con ustedes, muchachos. ¿Sale? Órale, pues váyanse a desayunar y nos vemos a las 11 ahí en el auditorio. ¿He hecho? Entonces, una copia de la credencial. Una pura copia de su credencial, llévense, muchachos. ¿Sale? Gracias, muchachos. Bien, pues bueno, en este momento estás viendo. Vamos a ver si nos regala un minutito el presidente. Presidente, ¿tendrás un minutito? Claro, Carlos. Pues bueno, ya sabíamos de esta manifestación, charla o inquietud que había de los trabajadores del basurero municipal o de lo que viene siendo el tiradero, así lo abierto que hay. Y también, pues bueno, ya lo hemos venido a seguimiento a este uso regional, de este nuevo lugar que se empieza a hacer. ¿Cómo vamos en este tema y cómo la certidumbre que se les va a dar a la gente que trabaja en aseo público y en todo esto que desde la administración pasada fue nuestra pregunta? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? No solamente de Sarguayo, de Jiquilpan, esto lo vamos a ver replicado si no se da la información adecuada. Sí, pues antes que nada, buenos días, Carlos, a todos. Aprovechando el medio y saludándonos en este inicio de semana, decirles que el proyecto este que nosotros tenemos para el tema de la basura en Sarguayo no es el mismo proyecto que el que se hablaba algunos años, dado que ese proyecto el 31 de diciembre del 2021, pues feneció desgraciadamente porque no pudo haber un consenso con los presidentes municipales. Ahora nosotros, sabiendo de la urgencia que tenemos en el tema de la basura, no nada más como lo platicaba hace un momento, con el tema de la recolección, los equipos, etcétera, sino la bomba de tiempo que tenemos ahí en el basurero que día con día se tiran 100 toneladas de basura y se incendia y los lixiviados impactan tierras de las gentes que están ahí alrededor que ya no sirven esas tierras desgraciadamente por eso, pues preocupados por eso, iniciamos charlas y pláticas con diversas empresas para ver qué modelo podía empezar a trabajar aquí en Sarguayo y otorgar los beneficios que otorgaba el organismo intermunicipal de residuos sólidos. Nosotros vamos muy avanzados con una de estas empresas, decirle a la gente, y como lo hemos expresado, el trabajo del 100% de la gente que trabaja aquí en presidencia está garantizado por la empresa, así como su finiquito conforme a lo que marca el derecho. Nosotros nos gusta hacer las cosas bien transparentes y lo que estamos buscando es que este sea un proyecto benévolo para el municipio, pero también para los muchachos y las muchachas que trabajan hoy con nosotros, que seguramente van a tener un mejor sueldo y prestaciones de ley que hoy nosotros no les damos en el ayuntamiento. Entonces va avanzando muy bien, obviamente siempre cualquier cambio genera resistencia, esto es natural totalmente, pero a través del diálogo y de la buena comunicación, porque luego hay gente que obviamente tiene intereses por debajo y no le conviene que entre este tipo de empresas o de proyectos, porque llevan algún beneficio intrínseco. Entonces pues lastimamos esos pequeños intereses, pero pues bueno, este basurero que nosotros tenemos ahí, que es una bomba de tiempo, como lo menciono, en pocos meses se esté clausurando para toda la vida y que se genere un nuevo relleno sanitario en donde se va a disponer la basura de una manera totalmente distinta, pues va a ser un exitazo para nuestra región en el tema ecológico y que va a demostrar que Saguayo está preocupado por el medio ambiente, además de que esta misma empresa con la que estamos platicando tienen una empresa, otra subempresa, digámoslo de alguna manera, donde van a contratar a mujeres para la producción de tubos. Entonces pues además de tener un mejor servicio en la recolección de basura, de clausurar el basurero, se van a generar nuevas fuentes de empleo. Muy bien, vemos que siempre el diálogo es la opción para salir. Hoy se pudiera llamar manifestación por parte de los afectados del basurero y el presidente dando diálogo y dando la cara con ellos. A mí me gusta tocar las cosas de frente, Carlos. A veces, como lo repito, hay gente que simplemente por el hecho de molestar o generar controversias, pues le mete ideas a la cabeza, desinforma a la gente, pero para eso estamos las autoridades, para aclarar las situaciones y para darle solución a los problemas. Entonces, pues bueno, hoy después de una breve charla que tuvimos con ellos, llegamos a un acuerdo y posteriormente seguiremos trabajando en las mesas con ellos. Muy bien, pues bueno, agradecerte y ya estar más al pendiente de qué va a pasar con el basurero. Con gusto, que tengan buen día. Pues bueno, esta es la información que está ocurriendo hoy aquí en Saguayo. Trabajadores de limpieza, que no pertenecen propiamente al ayuntamiento, entre que sí, entre que no. Pues bueno, esta parte de que no solamente son trabajadores del ayuntamiento, sino también son personas que están en el relleno, que se les llama coloquialmente pepenadores, su certeza de qué va a pasar, qué van a hacer con ellos. Pues bueno, hoy se ha instaurado la mesa de diálogo, en unos momentos más se llevará a cabo. Pero bueno, como lo señalo, la atención rápida y el diálogo rápido permite que de alguna manera se vaya solucionando este tema. Hoy, desde la presidencia municipal de Saguayo, en Saguayo, Michoacán, tocando el tema de este nuevo centro de residuos sólidos, que estará próximamente en Saguayo, pues trabajando, desarrollándose. Vamos a darle seguimiento al tema, vamos a estar esperando poco a poco que se vaya desenvolviendo. Ya lo escuchaste, de voz del alcalde, aquel centro que se pensaba hacer de Jiquilpan, Saguayo, San Pedro y Venustiano, lamentablemente ya no se pudo hacer. Y entonces, pues esto nos conlleva a otro tema, porque el tema de Jiquilpan, el basurado de Jiquilpan, pues también se pensaba ser clausurado y con eso haber evitado multas. Entonces, si no se va a clausurar y si no se va a reubicar y si no se va a cambiar, pues bueno, las multas per se, pues persistirán ahí en el tema de Jiquilpan y con ello menos dinero, menos recursos para Jiquilpan. Lamentable noticia y bueno, con esto vemos, Saguayo sigue adelante, sigue trabajando, sigue atendiendo y Jiquilpan, pues otra vez vamos a tener ese tipo de problemas. Así que, saludos a todos amigos. Toco ambos municipios, porque bueno, este tema intermunicipal de residuos sólidos no es un tema que solamente afecte a Saguayo o afecta a Jiquilpan, sino se pensaba hacer un centro regional, donde todos los municipios aportaran para estar recolectando la basura y estar tratando la basura. Aquí el tema no es si recolectas o no recolectas, o sea, obviamente la basura, todos los municipios están haciendo esa recolección. Aquí es el destino final de los residuos sólidos, ese era el tema que se estaba tratando o que se está tratando en toda la región y hoy, pues bueno, la noticia para tu servidor, ahorita enterándome de esto, pues es lamentable que solamente Saguayo lo vaya a hacer y que toda la región ya no haya querido participar por distintas cuestiones. Aquí vamos a ver la certeza jurídica que les darán a los nuevos trabajadores, a los trabajadores que están haciendo, a los subtrabajadores que trabajan ahí en el tema de aseo público y sobre todo si va a ser una empresa privada, los alcances y hasta dónde va a llegar esta empresa. Eso yo creo que más adelante, conforme lo vaya afinando las propias autoridades municipales, las irán dando a conocer. Mientras tanto, pues bueno, esta es la información aquí desde Saguayo, Michoacán, con esta plática. No considero que haya llegado a ser manifestación, fue más bien una charla, por eso le pongo un diálogo. Pero bueno, hoy cubriendo también esta noticia desde Saguayo, Michoacán. Saludos a todos amigos, ¡vámonos! Hasta la próxima, buen día, buen provecho. Vámonos a seguir trabajando. Pero como siempre lo digo, la opinión más importante es la tuya, déjalo en los comentarios. Y si alguien, algún trabajador, quiere expresarse, pues sí, adelante. Buenos días, amigo. ¿Tu nombre y en qué trabajas? Ismael Monamonero, trabajo en el relleno sanitario. ¿Tu trabajo es dentro del ayuntamiento o fuera del ayuntamiento? Independiente, o sea. Ok. ¿Nos quieres comentar? Yo soy comprador de ahí. ¿Tú compras, qué compras ahí? Cartón, plástico y todo eso, pues. O sea, y pues como nosotros decimos ya, ¿cómo van a llegar de la noche a la mañana a querernos quitar, pues, es el sostén de nuestras familias? Y ahora que nosotros estamos apoyando también con cuando se quema el basurero, todo eso, nosotros estamos al pendiente de todo eso. Si nosotros, si nosotros fuéramos otras personas, por decirlo en ese aspecto de que cuando se quema, que se quema el basurero o que se prende, se enciende, pues está uno al pendiente. Y eso, todo eso se lo ahorran al presidente, todos esos gastos. Porque de aquí a aquí llegan ellos, imagínate, pinche basurero se enciende de volada. Y nosotros estamos al pendiente allí. Bueno, y esta temporada es la temporada que más se enciende. No, y ahorita es cuando más debe estar uno al pendiente. Con los calores. Y ellos también deberían de ver y valorar también el esfuerzo que también hace uno allí. Nomás que ellos, pues, quieren pisotear a uno. Y, pues, la verdad, no va de allí. Muy bien. Bueno, ya que tengan la oportunidad de ver el video, el presidente dice que hay una mala desinformación. Yo creo que en la reunión de más tarde podrán despejar esas dudas. Lo que pasa es que ya van dos ocasiones, pues, que nos hacen estos jales ellos. Porque en primera posición uno está ahí apoyando. Llegan y piden apoyo a la gente de allí que trabajamos. Y uno les brinda lo poco que viene y los apoya. ¿Cuántos trabajadores hay ahí en el de recolección? ¿Tienes algún dato? ¿Cuántos? ¿Cuántos más o menos hay por todos? ¿Cuántos? ¿Cuarenta, cincuenta familias que dependen de ahí de esa actividad? Pues, bueno, hay que esperar. Yo les invito a que esperen. Vamos a ver y vamos a escuchar sus posturas. Vamos a escuchar también la postura del alcalde. ¿A qué negociación van a llegar con ustedes? Seguimos dándoles el derecho a su voz, desde luego. Ahora no estamos de cinco o seis años. Tenemos ya casi treinta años ahí. Ahí, de nosotros casi toda la vida ahí. Desde Morro, ahí hemos estado. Desde que se inició el basurero, que fue desde la tuna mansa, ahí hemos estado nosotros. O sea que deben ser como más de treinta, treinta, treinta y cinco años. Ahora lo que se me hace injusto es que ya van a ver que no hacen lo mismo. Que según son empresas que vienen a apoyar y todo, al último salen que van un mes, dos meses y ya andan pidiendo todo, fiado, se van con el mismo material de uno, van, venden, rezan para pagar. Entonces no hace más justos que nos traigan a puras mentiras, ¿eh? Y otras que tampoco ellos digan que uno no es nada, como no tienen ese sistema, que uno no es nada ahí. Los papeles donde se van a, donde se están los papeles de lo que nos cobraban. O sea, nosotros estábamos pagando las cuotas. ¿En este periodo estaban pagando? En este no quiso canela. Canela no fue el que no quiso. Pero yo aquí traigo todos mis papeles donde yo tenía que venir a pagar acá las cuotas. Si, nomás permíteme ver, este, fechas. Ah, bien revueltos todos los... ¿Tienes uno más reciente? A ver, fíjate por si yo... Ah, ya lo traigo. ¿Ese es uno más reciente? Los más recientes los traigo, ¿no? Los más recientes aquí los traigo, ¿no? Esos ya son más... Tienen más tiempo, pues. Pero estos no. Esos son más recientes. Sí, correcto. Este es del... 2016, tu último pago, 700 pesos pagabas. Sí. Y te dice por recolección de basura. Exactamente. Así fue. Muy bien. Pues, algo que quieran compartir, algo que quieran decir, alguien que quiera expresar algo. Pues, que se nos dé nuestro lugar, como debe de ser, pues. Que no queremos, pues, que, pues, que estos entren con todo y al otro modo nos den, nos dejen trabajar o... Sí, que nos dejan, pues, chambear, este... ¿Ya han tenido pláticas con la empresa o de dónde viene esta información? La empresa ya, pues, hacía... Ellos me quedan a mí, da trabajo, que meta mi camioneta, pero ellos quieren que del material que yo esculque, de la basura, de la misma que yo recojo, este, yo mantenga mis gastos de mi camioneta y de los peones y las propinas que me ven. ¿Quién va, quién se va a... ¿Quién se va a mantener con eso? ¿Quién se va a solucionar con eso? Ellos no quieren, no quieren pagarte un sueldo. Ellos quieren que la empresa, según quiere, que tú metas tu camioneta y que la misma gente donde vas a ir recogiendo la basura, que ellos te van a dar, este, una propina. Tú no más, ellos no más quieren que trabajes por la propina. No más. Y lo que saques de material. Oye, ¿tú crees que vas a sacar los gastos de... Con la propina vas a sacar los gastos de tu gasolina, el chofer, los dos peones y tu camioneta, entonces, ¿qué vas a ganar? ¿Qué no, no, o sea, que no piensan o que no más... Sí piensan, lo que tratan es de chingar a uno, la verdad. ¿Por qué ellos cobran lo que le van a dar a la presidencia, pues? Porque la presidencia yo creo que les va a pagar un sueldo a ellos. Ellos ya tienen que según el contrato con el presidente. Muy bien, sí van a ir a la mesa de diálogo que presentó el presidente. Pues bueno, vamos a esperar, este, qué le resuelve la autoridad, en este caso, cómo va a ser esa intermediación con la empresa, las autoridades y ustedes. Correcto, pues bueno, vamos a estar al pendiente, darle seguimiento a su caso, sobre todo la importancia del tema de ahora el nuevo tiradero o el nuevo sistema de recolección, cómo lo están planteando y cómo lo van, dónde va a ser. Sí, hay muchas dudas, desde luego, este, todo el proyecto integral, dónde va a ser, quién lo va a ser, cómo lo van a hacer, cómo se va a desarrollar y sobre todo, pues bueno, hoy el presidente les acaba de decir, pues que hay la certidumbre para poder, que continúen con sus actividades. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa y vamos a seguir dándoles voz, con mucho gusto, cuantas veces lo necesiten, pues aquí estaremos también para estarlos haciendo escuchar y, pues buenos días. Ya me agarraron terminando el video, pero bueno, así es. Buenos días, entonces amigos, pues bueno, acabas de escuchar también la parte, ya escuchaste la parte de la autoridad, estábamos ya a punto de terminar, donde en este tema, te lo vuelvo a reiterar, hoy resurge el tema porque este tiradero, el periodo pasado, el periodo pasado no se había invertido en aseo público, por lo menos en los municipios tanto de Jiquilpan, San Pedro, Venustiano, porque se pretendía que se formara un nuevo centro de recolección de residuos sólidos, tenía un nombre medio especial de la Ciénaga, es decir, los municipios de Jiquilpan, San Pedro, Venustiano, Villamar y Paja de Cuarán, alcanzaban a entrar en este nuevo centro de residuos sólidos y se iba a hacer, pues un gran núcleo de recolección, donde para que este centro siguiera operando, iba a recibir las partidas directamente a un eje, a una comisión, a una parte, buenos días, a una parte de, digamos como una dependencia, como una subdependencia, porque decían que era una participación público-privada, es decir, que era privada, pero que el público iba a tener esa participación, ese esquema de estarle dando financiamiento, era algo nuevo, era algo novedoso, se veía que quizás podría estar funcionando, a final de cuentas, pues bueno, la falta de voluntad de todos los alcaldes, de cómo se dio la situación de pandemia, pues este proyecto se fue alargando, 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 y a final de cuentas, hoy, hoy nos enteramos, pues que ha caducado, que no ha, que no llegó a puerto, y con ello, pues todo lo que implica, porque entonces acabamos de documentarte, hace escasas semanas, el incendio del basurero, ahí en el Platanal, que pertenece al municipio de Villamar, que nos contaminaba toda la cienega de Chapala, te hemos documentado el incendio de Jiquilpan, seguido, seguido se incendia el basurero de Jiquilpan, que contamina muy, muy frecuentemente, y más, especialmente, a todos nuestros amigos del Fresno, donde nuestros amigos del Fresno, ya se habían manifestado también, y habían alzado la voz, en este caso, pues el tema era, bueno, hay que esperar, ya viene el tema de que se iban a juntar todos, entonces, ahora se replantean, y se retoman todos esos viejos problemas que tenemos en la cienega de Chapala, con nuestros residuos sólidos, entonces, hoy el tema, pues es, es, es ambiguo, es, es amplio, es estas, estas partes que queda ahora sí ya no saber cómo se va a resolver en Jiquilpan, cómo se va a resolver en Villamar, cómo se va a resolver en Venustiano, y bueno, el caso de Saguayo, ya lo acabas de escuchar de viva voz del presidente, en este mismo video, queda, de alguna manera, ellos toman un proyecto, y van a hacer nuevo centro de residuos sólidos, con esta parte de las inquietudes y de las necesidades de cada uno de los trabajadores que va teniendo. Vamos a estar al pendiente de cómo va este proyecto, cómo nos lo puede presentar el alcalde, cómo nos va a decir que de alguna manera va caminando y avanzando, y hoy esta es la información que tenemos desde Saguayo, Michoacán. Te invitamos a compartir, te invitamos a que dejes tu punto de vista, antes de terminar el video, ahora sí, ya no hay personas aquí que quieran participar, estaremos al pendiente de escucharles, estaremos al pendiente, el presidente ha planteado varias mesas de trabajo con ellos, y hoy, pues bueno, hoy es así el tema. Saludos desde el Ayuntamiento de Saguayo, Michoacán, hoy con esta manifestación, pudiéramos llamarlo así, manifestación de personas que se dedican a recolectar basura en Saguayo, Michoacán. Saludos a todos, vámonos, hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Carlos Flores, desde Saguayo, Michoacán, para el mundo.